Gracias por continuar con nosotros, estos son los hechos deportivos del día. América inició sus partidos de preparación previo a los cuadrangulares de ascenso que iniciarán el próximo 14 de enero en Bogotá. Los Diablos Rojos derrotaron al Cucuta Deportivo. Con la mente puesta ya en las tres finales para volver a la A, los dirigidos por Luis Augusto El Chiqui García comenzaron a tejer la red para tener un nivel óptimo para volver a la máxima categoría del fútbol colombiano. La nómina alterna de la América derrotó dos goles por cero a los jugadores sub-20 de Independiente Santa Fe, goles anotados por Cristian Zubero. En esta amistoso frente al equipo motilón, el cuadro escarlata formó de la siguiente manera. En la zona media jugaron Steven Tapiero, José Castilla, Cristian Montaño y como delanteros estuvieron Osvaldo Blanco, Feisbe Mercado y Herón del Valle. El gol de los Diablos Rojos llegó por medio de Steven Rivera, quien anotó el tanto que le dio la victoria a su equipo sobre el conjunto norte santandereano. Y en otro juego amistoso entre los equipos del cuadrangular de ascenso, donde también fue protagonista el otro equipo del Valle que busca llegar a la A, Cortuloa derrotó 4-2 al Atlético Bucaramanga. Sin pocos refuerzos, el equipo corazón sigue su ciclo de preparación a siete días de darse el pitazo inicial de los juegos del cuadrangular de ascenso. En la capital del país, los dirigidos por el estratega Jaime de la Pava derrotaron cuatro goles a dos al equipo de la Ciudad de los Parques. Los goles del equipo tulueño fueron marcados por los jugadores Jaime Córdoba, Ronald Regifo, Edwin Velasco y Miguel Medina. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. Y la Junta de Acción Comunal del Barrio La Gracera adelanta labores de recuperación de la grama de su principal escenario deportivo, con miras a los torneos de este año. Hemos empezado a sembrar más o menos 500-600 metros de gramilla para atrapar una parte que estaba como deteriorada. Entonces vamos a tratar de organizarla para el otro torneo que se iniciará los primeros días del mes de febrero, que se llamará también séptimo torneo senior cabello de plata. Se estima que al iniciar el próximo torneo cabello de plata, esté listo el escenario deportivo para que empiece a rodar la pelota en la Graciela. La caramilla estamos estimando que más o menos en un mes ya está lista para jugar, ya está planeada, ya está lista, solamente falta que se sirve la grama y meterle el rodillo para empezar a echarle agua y cuidarla para empezar otro torneo. Con recursos propios de la Junta Comunal de La Graciela se ejecuta este trabajo, ya que no hay inversión alguna por personal ajeno a esta entidad. Bueno, el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en la gramilla de la cancha es con recursos propios, porque desafortunadamente nosotros no tenemos una entidad que nos colabore para estos trabajos, entonces todo sale de recursos de la misma Junta de Acción Comunal. Varios son los trabajos que se realizan en el escenario deportivo, entre los que también está la tala de un árbol, el cual ya ponía en riesgo la integridad de las personas que asisten a los encuentros futbolísticos. Lo que pasa es que el árbol hace días viene sufriendo una inclinación hacia la parte donde está la gradería y también hay un transformador allí que donde se caiga nos puede ocasionar una catástrofe, ya sea por público o un problema eléctrico, porque nos dañaría el transformador que allí se encuentra. Se espera que el próximo mes se pueda disfrutar del campeonato cabello de plata, en un escenario reluciente y a la disposición de todos sus visitantes. Vamos a una pequeña pausa para comerciales, ya regresamos con nuestra sección de entretenimiento y zona rosa, después nos vemos en la campana. Que en esta Navidad podamos entender que Jesús nació para salvarnos, que podamos entender que termina un año y que hay que dejar el pasado atrás, que el 2015 es una oportunidad nueva para volver a comenzar. Felices fiestas para todos. Felices fiestas para todos.